Música Cerca de mi casa, hay un tamarindo ¿Dónde va cada día? ¿Cuándo yo sonido? ¿Dónde va cada día? ¿Cantar? ¿Con mucha armonía? ¿Para despertarme? ¿Al nacer el día? ¿Cuándo está cantando? ¿En qué está de fiesta? ¿Nos hipólicos? ¿A la primavera? Música Acabar de a cantar, con mucha armonía Con la linda y flauta, en su melodía Busca a su pareja, y se dan calor Que en un monjeca, un sonido de amor Yo quisiera ser, ese pacadillo Vaya lo diré, cuán de bonito Para Roberto Gómez, todavía salió, cómo no Ah, hombre ¡Súbele! Oye, qué bonito baila Bueno, los amigos de San Santos, todavía en la laguna Estorio, cobrina, salud ¿Cómo no? Bienvenido A ver cuándo viene, amigo La cadernia canta, con mucha armonía Comprar en mi flauta, en su melodía Busca a su pareja, y se dan calor Y en un monoteca, su nido de amor No quisiera ser, ese pacadillo Vaya lo querés, igual de bonito Vaya lo querés, vaya lo querés Vaya lo querés ¡Gracias! 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 Amor sincero, solo hay una Esta tristeza mía, esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará dejarme de recordar lo que siento Me decía, si me cante me pedía, ir ahí con lo que olvide El amor de tus amores Nunca haga daño a nadie, ahora que nunca te doy Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, busques amor vigilo, aunque luego sufrirán Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que andaba en mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Sí Súbale Cuando vive, se le quiere Y cuando muere, se le recuerda con el corazón Y ahora que ya te pudiste venir Ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba en mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre Esto se llama Amor Libre Por ahí continuamos Vamos con esto que dice Continuamos Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Y en tu cierta dueña de mis cosas Y en tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, ni algún día más me estoy acostumbrando De tus figuras recientes movimientos Y de tu boca en tus salientes besos De tu amor estoy seguro Con la forma en que me tratas Por el tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre O porque amor lo hicimos ¡Ey! Y sigámonos amando Confrindámonos Y sigámonos amando ¡Ey! Que sueñen, que sueñen De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas Por el tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor no es igual Voy volteando lo que hicimos Comprendamos Y sigámonos hablando Comprendamos Y sigámonos hablando Comprendamos Y sigámonos hablando Comprendamos Y sigámonos hablando Comprendamos Comprendamos Y sigámonos hablando Y sigámonos hablando